Hoy, día de inicio de curso escolar, en un nuevo tiempo en la política en el Ayuntamiento de Castellón, marcada por otro partido político, por otros partidos políticos, también hemos de decir que se inicia otra forma de entender la educación. Y es con la gratuidad de los libros para las familias de la ciudad de Castellón, en una iniciativa que inició el presidente Simo Puig y a la que el Ayuntamiento de Castellón, y esperamos que también la Diputación de Castellón se sume. Desde el Ayuntamiento vamos a hacer todos los esfuerzos de un presupuesto heredado para modificar las partidas presupuestarias y conseguir los más de 500.000 euros que se necesitan para que las familias de Castellón tengan los libros gratuitos. Hemos querido el concejal Enric Porcar, concejal de Educación y yo misma, venir a un colegio emblemático de la ciudad de Castellón. Un colegio como el guitarrista Tárrega, un colegio en el que los profesores están haciendo una labor extraordinaria de educación, de formación y de lucha contra el absentismo. Y para que estos pequeños que hoy vienen aquí al colegio, el día de mañana vean cumplidos sus sueños, sus sueños y la varita mágica es justamente la educación. Como ay, la alcaldesa, estamos al costado de las escuelas, de todas las escuelas de Castellón, de las 40, pero en especial vamos a estar al costado de los CAES, de los centros que requieren esa poquita ayuda de más. Estaba antes comentando que una de las mejores de estos 8 que hoy van a pleno se hará así, en el equipo de Estradárrega, una de las de San Agustín, y no es eso, comentar que vamos a seguir durante todo el año al su costado, tanto en las mejores, tanto en el mantenimiento, como en las que van a ser todas las actividades que desde el Ayuntamiento les va a proposar.